Fernando Tejero, te amo Cuando lo intento empiezo a sentir Un nudo que me aprieta en la garganta Y es que no puedo, no puedo vivir sin ti Adiós amor, este es el fin Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Ruleta del amor, rueda que rueda Sé que te quiero, no puedo mentir Aunque yo diga a veces te odio Todo es mentira, aunque quieras fingir Lo que yo siento Donde has guardado toda tu caricia Quizás la tengan otro veras Quizás la tengan otro veras Que sufrirán como yo algún día Y si tuviera corazón te arrepentirí Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueda que rueda Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor